Ella no puso ni un peso de su bolsa, ya ves que dice que les hace esto que ya de su dinero no es... La polémica está persiguiendo a Lupita Jones como si estuviera en una carrera. Cada día se suman más testimonios, en su contra por supuestos malos tratos, hacia diversos modelos que formaron parte de la Organización Mexicana Universal, de la cual Lupita Jones es la directora y manda más. Recientemente se acaban de sumar las declaraciones de Elena Lizárraga, quien reveló que Jones hasta intentó renegociar los contratos que ella tenía con una televisora, al igual que dentro de los mismos certámenes. Situación por la cual dicen que Lupita Jones fue expulsada de Televisa. A través de una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Elena Lizárraga denunció haber vivido una muy mala experiencia durante su paso por el certamen Nuestra Belleza. Estas mismas declaraciones coinciden bastante con lo revelado por otras exreinas, que al igual que ellas, denunciaron malos tratos por parte de Lupita Jones, directora del concurso desde hace más de 30 años. Elena platicó que ella comenzó cuando tenía tan solo 19 años de edad. En su oficina de Televisa, Lupita Jones la mandó llamar. Lupita le dijo a Elena que ella sería designada como Nuestra Belleza Sinaloa 2013, pero con una condición. Nada más bajar un poquito las caderas. A la hora del concurso, era la favorita del jurado, y entonces me hizo el jurado que Lupita Jones en ese momento se metió con ellos y les dijo que yo no podía ganar Nuestra Belleza. Así, nada más, como cambiarte el peinado, como cambiarte de ropa, sencillo. Baja un poquito las caderas. Aquí viene lo bueno. Supuestamente cuando Lupita vio que Elena no le hizo caso y todavía tenía ese peso de más, Lupita habló con los jueces para que Elena no ganara. Elena platicó que los mismos jueces le dijeron que si ella preguntaba por qué estaba pasando esa decisión, aseguraban que ellos tenían que decir que porque otra chica era la ganadora, así nada más. Posteriormente se dio a conocer que el jurado de ese certamen no aceptó lo que dijo Lupita Jones, por eso le informaron a la concursante que su propia maestra y representante la quería sabotear y más que nada hacer trampa en el certamen. Con sus propias palabras Elena mencionó, Ellos mismos me dijeron lo que Lupita quería hacer y que eso era ilegal. Que fue otra la ganadora, que fue la decisión de ellos y entonces ellos también me dijeron que cómo podía ser posible eso si eso es fraude. A pesar de todo lo que le ha sucedido a Elena y a pesar de que esta situación a nadie le parezca justa, la vida le ha podido demostrar que cada quien tiene lo que se merece. Y ya de plano como cerecita de este pastel, Elena dio otras declaraciones en las que criticó las dietas tan extremistas que les ponía Lupita Jones para poder estar en un peso ideal. Elena platicó que Jones le había puesto como instrucción comer únicamente almendras, nada más eh, solamente almendras. Con lo cual por supuesto su peso se vio muy, muy afectado. Además aseguraba que ella pagaba todo. En varias ocasiones Lupita dijo que ella ponía de su propio dinero, pero Elena dijo que esto no era cierto. Ella no puso ni un peso de su bolsa, ya ves que dice que les hace esto que ella de su dinero no es cierto. Me bajó 6 kilos en una semana, que pura así dieta extrema de que puras almendras. Pero de verdad, ¿puedes imaginarte que te digan, esto va a ser tu comida? Adelante, ya es hora de cenar. Y parece ser que las malas noticias no terminan para Lupita, ya que ahora el periodista Alex Caffey escribió que a la X Miss Universo la desalojaron del instituto que ella misma fundó. A través del programa matutino Aquí Contigo, Alex Caffey dijo que ella no le estaba pasando nada bien, ya que le habían echado sus cosas para afuera. Ella ya no pudo seguir con el alquiler del Instituto Guadalupe Jones. Y por si fuera poco, todavía déjame te platico que Lupita Jones tiene dos demandas en su contra, interpuestas por ex empleados por haberlos despedido injustificadamente. ¿Qué más le puede pasar a Lupita en este 2020? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Elena Lizárraga? ¿Crees que Lupita Jones diga algo respecto a las declaraciones de Elena? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.